Hace una semana se abrió la licitación para la construcción de un hospital de primer nivel en Pereira que tendrá por nombre el de la mamá del contralor y que implica las obras públicas que convertirán su casa de veraneo en uno de los puntos mejor ubicados y valorados de la ciudad. Juliana Ramírez. Mónica, en la gestión del presupuesto y la promoción del proyecto en el gobierno, además del contralor que debe vigilar y no agenciar los presupuestos, está el magistrado Rojas Ríos, que públicamente se refiere al contralor como PIPE. Con las gestiones realizadas por el gobierno nacional y por el padrino de este proyecto, Carlos Felipe, hemos logrado afurar en el presupuesto del 2021 la suma de 200 mil millones de pesos y viene en camino la incorporación de vigencias futuras para afurar 400 mil millones de pesos adicionales. Conseguir 600 mil millones de pesos en época de escasez y en mitad de una pandemia solo es posible, como lo dice el alcalde de Pereira, Carlos Maya, con padrinos como el contralor general de la República, Felipe Córdoba. El senador conservador Sammy Merek y el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos también han impulsado el hospital público que se construirá en el corregimiento de Cerritos, zona suburbana de Pereira. Fue PIPE Córdoba el que me dice luego, me dice no, no son 400, tenemos 600 mil millones de pesos ya metidos en nuestra organización fiscal, en nuestro presupuesto. Como se conoce, en las funciones del contralor general de la República no está la de conseguir recursos con el gobierno nacional. Su tarea, por el contrario, es vigilar la correcta ejecución de recursos públicos. Hasta aquí se podría inferir que su interés en este centro médico deriva de que llevará el nombre de su madre. Entregamos hoy a usted, doctor Felipe, y a su familia la ordenanza número 27 de diciembre 10 de este año, por medio de la cual se da el nombre de Hospital de Alta Complejidad del Eje Cafetero, Carolina Larrarte, Nuestra Señora de los Remedios. Pero la construcción de su hospital implica un gran desarrollo urbanístico y vial que, entre otros predios, impactará una propiedad del contralor. Al lado del parque Ucumarí, al lado de la nueva avenida Cerritos, va a garantizar que este hospital tenga las vías de acceso adecuados y el sector adecuado para garantizar una buena prestación del servicio. También vamos a construir el acceso adecuado a la altura de la avenida principal, la avenida Tacurumbí. El contralor Felipe Córdoba y su esposa Marcela Yepes, hija del presidente del partido conservador Omar Yepes, tienen desde 2015 una propiedad de 1.554 metros cuadrados en el conjunto residencial campestre Samanes de Tacurumbí, ubicado en Cerritos, en el mismo sector donde se hará el hospital. Aquí se construirá el centro médico y aquí queda la casa campestre del contralor. Esto va a ayudar a más de 3.5 millones de habitantes que habitan la región del Eje Cafetero y el Chocó. Como ustedes bien lo saben, la problemática hoy ni siquiera es de recursos. El pasado 23 de agosto se abrió una licitación por 2.400 millones de pesos para estudiar y diseñar el sistema de vías del Hospital Carolina Larrar. Los estudios y diseños a desarrollar tienen por objeto mejorar las especificaciones y dimensiones de las vías y obras existentes según sea el caso y la propuesta de la conexión para los nuevos tramos. En el estudio previo se detalla que como mínimo se debe hacer una carretera nueva, además de dos puentes y dos rotondas sobre la vía Tucurumbí, que no solo pasa por el hospital, sino por el condominio donde tiene su inmueble el Contralor Córdoba, inmueble que seguramente se valorizará. Pusimos en conocimiento del Contralor Felipe Córdoba el contenido del anterior informe. Córdoba indicó que presentó solicitud de impedimento ante la Procuraduría para el Control Fiscal del proyecto, que no tiene ninguna propiedad contigua al hospital y que su apoyo a esta construcción solo se relaciona con los beneficios sociales que traerá para la región.